Vamos a ver algunas partitas de hoy Cada vez se ven cosas más raras en este juego La primera vez que veo un fénix con dientes No sé... ¿Qué onda? ¡Ladies! ¡Romantic! Full cargado Si van a jugar Abilzaga, Radamanti, usan Abilzaga con Devoto Porque es una locura como lo cargas Un Jaumele o un Joteo para el Refle ¿Qué pasa Radamanti a Espigas? Hacerlo espiritual 50 acá atrás ¿Qué pasa Radamanti? ¿Qué pasa Radamanti? ¡Escuchamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Atena! ¡No te escuchan! ¡No te escuchan! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! Está con Ichi No se para que pone Ichi Si sabe que no gasto energía La verdad no... La gente Dos galas de Radamanti Le cagamos el doble turno a Mila Pero tendemos con Misty ¡Hoy! ¡Hoy! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡Evolución! ¡Vamos! ¡Evolución! ¡Evolución! Ahora escondía a ver si por casualidad sobrevivía Pero le faltó muy poco Me lo maté igual Casi sobrevivió ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! Ahora está empezando a ver también La habilidad con dientes Como es la china ¡Maria! ¡No te escuchas! Nilos ¿Nos ya lo ? ¡No te escuchas! ¡EL ECiOOKNOS! ¡Viva! Están tirando humo, están tirando Toka, ¿no? Otra vez con Ichi. Esta vez sí me podía cagar porque... Ah, me ha ganado Misty en este. Se debió ponerse una edad de pantano. Entonces se nos podía transformar al fénix. Es muy marrón. Me pertando. Un哪裡 seguro. Diferenviar... Perdón del horario. Sábado. Muy smue hinges. De velar. Sofía igual. Más ti. Susa 막a. Es Θới. Macha ven. ¡Ahh! ¡Mira lo que pasa! ¡Hahaha! ¡Mira lo que pasa! ¡Es una cosa más grande! ¡No es que es un antiguo! ¡Esta es una buena cosa! Y no se activó la armadura de Oco porque se muere a la vilza de Arranzi. Como la última. Como veneron Milo. Como veneron Milo. Si la mitad de la vida deja que ayer. Me mató para que se quede sin cristal y no me pueda meter un... Un zarabada con oción. Silky Vine. ¿Qué? Ha 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 ha. No te preocupes. No te preocupes ahora. Ha 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 ha. Devolución. ¿Qué? ¿Qué? Vamos. Vamos. He cargado. Satena no tenía skill up. Realmente está a punto de morir. Mandemos a Doco porque tenemos los dragones ya. Nadie lo puede ver. Realmente tiene mucho life, a ver si le seculó algo. Chaujón Acá me quiere matar a Oco Lo pasé a mi Oco a espigas Algo aguanta Bueno, ahí es como funciona el team Cero costo, sigue hasta ahora Dando dentro de todo buenos resultados Nos vemos gente Dando dentro de todo